Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 24 de enero vamos a dar gracias a Dios nuevamente por esa oportunidad que el Señor nos permite compartir, tener la vida, la salud, tener siempre la alegría de nuestras familias, amigos, de nuestra fe. Coloco esta institución en las manos de Dios, la Policía Metropolitana de Bahía y la Policía del Departamento del Tolima. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. El gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía instruyéndolos, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar cayó una parte en el camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía raíz. La tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, la orazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó en teabrojos y los abrojos crecieron y la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. La cosecha fue del treinta, del sesenta y del ciento por uno, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos cómo Dios quiere sembrar el reino en nosotros. Cómo quiere que seamos una tierra buena cada día, unos buenos hijos, unos buenos ciudadanos, unos buenos cristianos en fe y nos dan los medios para que nosotros podamos emprender el camino. Pero en el camino se presenta lo pedregoso, se presentan las espinas, se presentan las cosas que a veces no me dejan crecer como buen hijo. Hay que sostenernos mucho pidiéndole a Dios que ilumine cada día nuestra vida, la vida de los demás, de los que se acercan a nosotros, que aprendamos a bendecir y aprendamos a compartir siempre nuestra fe y a dar lo mejor de nosotros para los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un buen día para todos.